El congresista Libardo Cruz habló sobre los proyectos que vienen para el Departamento del Cesar en este nuevo periodo legislativo. Bueno, la verdad que quiero decirte que toda la bancada del Departamento del Cesar hemos trabajado articuladamente para sacar adelante todos estos proyectos que necesitamos en nuestro Departamento del Cesar, desde el norte hasta el sur, desde el sur con un proyecto muy importante que viene años atrás, como es la Ruta del Sol 2 y 3, Tramo 2 y 3, que beneficia no solo al Departamento del Cesar, sino a toda nuestra nación. De igual forma, con nuestro colega hemos venido presentando proyectos de ley para beneficiar el medio ambiente, el deporte, la cultura y obviamente siempre pensando en todos los cesarenses. Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos con la presencia en los 25 municipios del Partido Conservador, obviamente no menos importante teniendo las capitales como fue Valledupar y el municipio de Aguachica y aún más importante darle ese coaval a nuestra futura gobernadora por el Departamento del Cesar. Ahí está el Partido Conservador dando su coaval, que vamos a luchar incansablemente para seguir generando ese progreso, ese desarrollo que necesitamos y que necesitamos seguir construyendo en nuestro Departamento del Cesar. Le entregamos el coaval a el Viamilena San Juan, donde diferentes partidos también estamos haciendo un gran ejercicio para poder llevarla a ella a que sea nuestra primera gobernadora en el Departamento del Cesar. Se viene una contienda electoral muy interesante, muy importante, esperamos que el Partido Conservador tenga una representación significativa en todo el departamento, tenemos una gran apuesta y esperamos sacar eso adelante.